¡Eso! ¡Así me gusta! Bienvenidos a Suelta la Sopa hoy jueves y hoy es el gran día, señoras y señores. Hoy se celebra uno de los eventos más prestigiosos de la música latina. Hoy las estrellas más grandes y populares de nuestra música estarán acá en Telemundo en la entrega de los premios Billboard a la música latina. Justo ahí lista ya en la sede de estos premios esta noche en el Bank United Center en Coral Gables está Erika de la Vega, justo ahí con los detalles y todos los preparativos de lo que vemos esta noche. Erika, ¿cómo estás? Bueno, Jorge, estoy disfrutando mucho este momento por estar en la alfombra de los premios Billboard viendo a todo el mundo trabajando desde hace muchos días. No paran en ningún momento y aquí por esta alfombra vamos a ver desfilar a todos los artistas con sus vestidos, sus peinados. No importa el clima, aquí nadie va a dejar de venir y de ver los premios Billboard. Y más adelante, Jorge, voy a tener a varios artistas que nos van a estar acompañando hoy acá en Suelta la Sopa. Por cierto, hay uno que está muy preocupado porque no sabe qué te vas a poner y no quiere coincidir contigo otra vez en alfombra, vestidos iguales. Pero bueno, vamos a ver cómo resolvemos esto más adelante. Aquí vamos a darle todos los detalles a lo largo del programa. Así que nada, nos hablamos ahora. Un beso a los expertos, Carolina, Andrea, Guama. Gracias, gracias, Erika. Más adelante estaremos hablando contigo. Me encantó como es que Erika dijo expertos e hizo así. No sé por qué. Pero bueno, más adelante regresamos contigo, Erika de la Vega, desde la sede de los premios Billboard. Mira, vamos a conectarnos con una dama que está justo en el preciso momento para hablar con alguien muy especial que es una de las conductoras de lo que es esta noche acá de la alfombra en los premios Billboard. Ahí está Erika de la Vega en la sede Bank United Center. Adelante, Erika. Jorge, te dije que te iba a traer todos los detalles de los preparativos de los premios Billboard 2015. Y aquí estoy en alfombra, bueno, blanca en este caso, porque todavía están construyendo todo. Y estoy con Rachel Díaz, una de las protagonistas de la alfombra roja, porque bueno, ya has estado varios años, Rachel, recibiendo a todos los artistas. Así mismo, mi querida Erika. Besitos para ti. Bienvenido. Besitos a Jorge y a todos allá en el estudio, que ustedes saben que los quiero mucho. Mira, sí, ya es el sexto año que tengo la oportunidad de poder estar acá en esta alfombra de premios Billboard ya 2015. Es un honor. Cada año es diferente. Tú sabes cómo es lo que estábamos hablando ahorita fuera de cámara, que es una locura porque nunca sabes cómo van a llegar. A veces se te acumulan todos porque llegan a la misma hora y tú tienes que tratar de hablar con todos. Pero la verdad me divierto mucho. Y este año junto a Boris y Raúl, que estoy encantada. Junto a Boris y Raúl. ¿Qué tal, Boris? Ya han ensayado porque Boris, bueno, yo lo tengo como compañero en Suelta la Sopa Extra. Y es un personaje, siempre le pone la chispa, siempre. Me contaron que los ensayos estuvo desfilando toda la alfombra roja para todo lo que estaban acá trabajando. ¿Qué tal la experiencia? Mira, nos reímos porque con él uno no te puedes hacer una foto normal. Él siempre sube la pierna, hace así. Entonces yo le digo, Boris, ¿me pones entonces qué? En un problema porque yo siempre me paro igual y no, esto fue tan creativo que uno tiene que tratar de hacer lo mismo. Pero mira, estaba ayer, me decía, estoy un poco nervioso, pero la verdad es que cuando empezamos a ensayar, actúa perfectamente, está en su mundo, creo. Son muchos artistas que llegan, entonces más o menos yo le estaba diciendo, mira, nos tenemos que poner de acuerdo, yo soy un poco insoportable, ¿por qué? Porque me gusta planificar, yo voy segmento por segmento, mira, vamos a practicar. Pero él, mira, encanta, me dijo, tranquila, mi vida, tranquila, todo está listo, así como se ponen a moverse. Y Raulito que está en la entrada recibiendo a cada uno de los artistas cuando se bajan de la limusina. Seguro que sí, nosotros no nos los vamos a perder, por favor, invítanos, Rachel, ¿a qué hora comienza esta ceremonia de la alfombra roja? Hoy, desde las 7 de la noche, los esperamos, por supuesto, por su cadena Telemundo Premios Billboard y en esta alfombra que va a estar que arde, se lo garantizo. Así será. Jorge, vamos contigo y te sigo llevando todos los detalles de la alfombra roja de los Premios Billboard 2015. Gracias, Erika, hay besos para ti, Rachel, buena suerte esta noche en esa alfombra y, mira, seguramente Marc Anthony está con Casper jugando golf y Sharon de Lima está con Jennifer haciéndose la siguiente pantalla, porque así de buena gente se llevan ellos. Mira, pasamos con otra belleza que es nuestra Erika de la Vega que está ahí justo ahí en la sede de los Premios Billboard en la alfombra. ¿Quién tienes a tu lado esta vez, Erika? Estoy un poquito curioso. Adelante, te escuchamos. Bueno, así es, aquí estoy, sigo en la alfombra de los Premios Billboard compartiendo con las diferentes personas que ya se vienen acercando con estos preparativos. Acá está con nosotros Gabriel Coronel. Gracias, mi amor, un beso. Qué lindo verte. Encantado de estar aquí, un placer. Gracias por la invitación a todo el equipo de Suelta a la Sopa. Sí, siempre es lindo ver a Gabriel Coronel, ¿o no, chicas? Pero lo cierto es, Gabriel, que bueno, ya tú has tenido la oportunidad de participar en los Premios Billboard en años anteriores, pero este año hay algo especial, porque tú fanaticada, que es bastante, son muchas. Mi familia es coronelita. Las coronelitas. Mi familia es enorme. Exacto, tienen una gran misión de apoyarte y votar por ti para que presentes un premio hoy en los Billboard. Cuéntanos de qué se trata. Me encanta la idea porque aparte lo vengo trayendo desde hace, no lo sé, tres, cuatro días, que ellas decidan todo lo que quieren que haga en los Billboard. Cómo quieren que me vista, cómo quieren que me peine, si querían que viniera. Ya vaya, ellas quieren que te vistas. Bueno, muchas no quieren que me vista, pero ahora tienen la oportunidad de elegir si quieren verme sobre la tarima presentando un premio. Exactamente. Así que eso está preciosísimo, los invito a que voten en telemundo.com slash juega. Ahí van a tener todo para que sean parte de esto. Bueno, no se lo pierdan, chicas fanáticas de Gabriel Coronel. A ver cómo viene para la afombra de los premios Billboard y ver si lo podemos tener en tarima presentando uno de los premios, gracias a su fanática. Y que sigan escribiendo, dándome datos, los colores del traje, todo. Voy a estar muy pendiente. Y cómo quieren que me peine además. Así, bueno, pero ahora está muy bien. Sí, está bien, pero creo que lo voy a cambiar un poco. Ok, vamos a ver. Sorpresas trae Gabriel Coronel. Jorgito, vamos contigo. Nos vemos. Ellos siguen hablando. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. De regreso acá en Suelta la Sombra, no es espectacular. Los premios Billboard en solo que cinco horitas más o menos. Así que pendientes con eso. Vamos a hacer directamente un paso con Erika de la Vega, que está justo ahí en la alfombra de estos premios con alguien muy especial. Un amigo de la casa y que es finalista en la categoría como mejor compositor. Erika. ¿Cómo estás, Jorge? Aquí seguimos y, bueno, muy bien acompañada con el hombre que está dando la hora en cuanto a música regional mexicana de banda. Y es el señor Horacio Palencia. Bienvenido. Muchas gracias, Erika. Buenos días a todos los que nos ven en casita. Muy contento de estar aquí nuevamente en los premios Billboard. Y, pues, feliz, ¿no? Feliz de estar aquí. Estábamos hablando fuera de cámaras, Horacio, que tú ya estás acostumbrado a estar nominado como mejor compositor. O sea, ¿no es la primera vez? Pues ya es mi cuarto año nominado como compositor del año y, pues, esperemos divertirnos, ¿no? Si no ganamos, por lo menos nos vamos a divertir. Vamos a disfrutar esta noche. Vamos a saludar a muchos amigos por ahí, artistas, colegas. ¿A quién estás pendiente de ver? Ya que los mencionas. Pues, mira, todos son muy buenos, ¿no? Va a ver ahorita, va a ser un elenco muy importante de artistas. J Balvin. Yo quiero ver a Rafa Maya. Rafa Maya, bueno, el señor de los cielos, ¿no? Ese mismo. Me preocupa que va a pasar esta noche porque el año pasado Jorge Bernal y Horacio vinieron vestidos igualitos. Vamos a ver la fotografía. No, 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 por favor, idénticos, idénticos, bueno, parecidos, Erika, por favor, parecidos, esta vez no te voy a copiar. Nos vemos esta noche, Horacio, que la pases muy, muy bien. Gracias, Erika, saludos a todo México, a todos los países latinos que nos miran, gracias. Un beso, vamos contigo, Jorge. Gracias, Horacio, mucha suerte esta noche y gracias, Erika, nos vemos más adelante acá en lo que es Suelta la Sopa y también en la alfombra de los premios Billboard.